No, cuéntamelo, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. ¡Uepa! Perfecto, oye, un merengue clásico, tenemos que hacer un stop share en este momento, Julián, ese merenguito está bastante bueno. Vamos a ver, Estéreo Vargas, wow, qué merengue clásico, oye, me encantó, o sea, estoy mirando que se están uniendo todavía. Vamos a ver, me tienen que decir de dónde se están conectando, me encantaría saber, vamos a ver, si se están conectando desde Atlanta, desde Florida, desde Puerto Rico, República Dominicana, vamos a ver, vamos a ver. San Juan, Lorena, representando, hello, grubis, me está diciendo hello, how are you, y buena música. Oye, no tienen que decir el tipo de música que les gustan para que entonces podamos seguir el mambo. Y oye, únicamente en los talleres latino, ok, se pone música latina, pero eso sí, tenemos que cambiar, porque nosotros sabemos que hay mucha representación de diferentes lugares en Latinoamérica. Nosotros tenemos dominicanos, colombianos, mexicanos, de Ecuador, costarricense, o sea, un sazón tan bello de nuestra herencia latina. So, me tienen que dejar saber el tipo de música que les gustan escuchar, hello, bienvenidos a todos. Y vamos a ver, Julián, oye, hoy nosotros vamos a empezar, como siempre, hora americana. Son las cinco, oye, y ahora mismo cambió la hora y un minuto. Entonces, ya tenemos que empezar, porque tenemos un taller bastante full. Estoy mirando que tengo aquí mucha gente que conozco. Oye, Wanda, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que ustedes han venido a los otros talleres de Google, pero perfecto. Lorena me está diciendo que le gusta Marc Anthony. Oye, mi hermana, ¿a quién no? A mí también me encanta Marc Anthony. Vamos a ver si mañana podemos una combinación de Marc Anthony. Perfecto. Ok, bueno, ya para iniciar, ya para empezar, Julián, te vamos a dar a ti el micrófono virtual, como siempre, que es este. Oye, hoy es el micrófono un poquito diferente, porque nosotros necesitamos usar la imaginación. Vamos a ver, te lo voy a pasar a ti. Estás en Rhode Island, así que tíralo fuerte para que llegue. Aquí llego. Gracias. ¡Distare! Super, super. That was awesome. Buenas tardes a todos. Les quiero dar una bienvenida a este webinar de Crece con Google, presentado por Google y Sixth of the Vine, y oficiado por SCORE Manasota, SCORE de Puerto Rico, la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico. Es una asociación muy linda y muy beneficiosa para todos ustedes. Yo soy Julián Ortiz, soy un mentor de SCORE Manasota, localizado aquí en la costa oeste de la Florida. Para aquellos de ustedes que no saben qué es SCORE, es una asociación de ejecutivos retirados. Para algunos de nosotros no estamos retirados, pero proveemos servicios totalmente gratuitos de tutoría a la pequeña y mediana empresa, ya sea empresas establecidas o empresarios potenciales, gente que esté interesada en montar su propia compañía, que requieren de un apoyo más directo en todas las facetas de desarrollar y crecer un negocio. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Nosotros sabemos que tienen opciones, especialmente en un jueves en la tarde, y agradecemos el que hayan decidido estar con nosotros esta tarde. Y esperamos que disfruten el webinar de hoy. Quisiera presentarles inicialmente a Cixia, con quien he tenido el gran placer de interactuar en las pasadas semanas. Cixia es una oradora, autora, educadora y empresaria social. Cixia es fundadora de Cixia Business Development, una empresa de consultoría de mercadotecnia. Y Caritas Smile, que es una organización sin fines de lucro, cuya misión es empoderar a las comunidades más necesitadas. Cixia es uno de los 13 instructores de Crece con Google, o Grow with Google, cuyo principal objetivo es ayudar a educar a las pequeñas y medianas empresas. y organizaciones sin fines de lucro sobre todo tema de índole digital y cómo hacer crecer su negocio en la Internet. Ella ha ayudado a capacitar y educar más de 10.000 empresas latinas. Y es la autora de un libro llamado Tapping into the Hispanic Market, Connect, Engage and Innovate. Cixia es la oradora de la Universidad de Rhode Island, donde obtuvo una licenciatura de estudios de comunicación y también en español con una especialización en desarrollo internacional. Por favor, alúdeme a darle una cordial bienvenida a Cixia. Cixia, te envío el micrófono virtual de nuevo, a ver si te llega. ¡Pum! ¡Guau! ¡Ándale! Hermano, aquí lo tengo, Julián. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Guau! ¡Qué orgullo latino nosotros tenemos en este momento! Me siento, como siempre, súper contenta a ver tantas personas que se están uniendo un martes a las 5 de la tarde. Y, oye, me parece que ya el verano se acaba y ustedes están aquí presentes representando. De nuevo, muchísimas gracias a esas organizaciones que han hecho estos talleres posibles para cada uno de ustedes. Y no solamente eso, mi gente, pero estos talleres son gratis por organizaciones como SCORE y también por el apoyo de la Universidad Católica de Puerto Rico, la Pontificia. Muchísimas gracias siempre por su apoyo, también por la unidad. Nosotros hemos hecho muchos, muchos talleres virtualmente y ya pronto vamos a ver si voy a estar presente en un futuro cercano. Muchísimas gracias Karen Morales Rodríguez, una hermana puertorriqueña para mí, muchísimas gracias. Y también SCORE Puerto Rico con Mike Vivaldi. Muchísimas gracias por esa tremenda ayuda que le está dando a esas personas que tienen esa idea, que desean empezar su negocio. Y, por supuesto, mi nuevo amigo que es Julián Ortiz, oye, que está desarrollando una plataforma en un sitio a donde los latinos están empezando a entender y a conocer esos talleres en español. So, anyway, muchísimas gracias desde aquí, desde el corazón. Bueno, mi gente, vamos a ver. Ya tenemos que empezar este taller a donde nosotros vamos a aprender el significado y la importancia de establecer un dominio para una página web. Y no solamente eso, pero juntos vamos a crear una página web usando la plataforma de Google que es totalmente gratis para ustedes, ¿ok? Entonces, ya vamos a empezar para darles un reminder, ¿ok? Que mañana ya nosotros vamos a terminar la serie de tres partes a donde vamos a concluir aprendiendo cómo usar YouTube para hacer crecer su negocio. Ya eso va a ser mañana a la misma hora, pero con un enlace diferente y también con un merenguito o una bachata o si me ponen información de una musiquita diferente, ¿ok? Pero tienen que llegar a las 5 o tal vez un poquito más temprano para que entonces podamos iniciar. Si vienen a los tres talleres, van a recibir un certificado de Google y también de Minnesota Score, Score Puerto Rico y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, mi gente. Guau, aquí tienen información, los enlaces míos, pero ya Julián hizo un tremendo trabajo de leer, guau, tanto lo que yo he hecho profesionalmente. Y oye, los que no queda, ¿ok? Yo entiendo lo que es empezar un negocio y crecer un negocio y no es nada fácil. Pero ¿saben qué? Lo importante es empezar. Lo importante es de hablar con personas que ya han hecho negocios exitosos. ¿Verdad que sí? Y no solamente eso, pero implementar esas herramientas gratis, ¿ok? Bueno, mi gente, ya vamos por fin. Ya tenemos que empezar. Si tienen alguna duda, algún comentario, si tal vez estoy hablando un poquito rapidito, porque oye, a veces eso me pasa. De tarde me tengo que tomar un cafecito bustelo. A mí me gusta bustelo y a veces pilón. Entonces, la información se me sale un poquito más rápido. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, oye, Cixia, cógelo con Take It Easy. O sea, como decía la abuelita mía, oye, un poquito más calmadamente para poder entender la información, ¿ok? Entonces, en el área de chat, ahí se pueden comunicar conmigo, porque voy a estar mirando y chequeando las preguntas o si tienen algún tipo de comentarios, ¿ok? Entonces, vamos a mirar la agenda de hoy, que es bastante amplia. Primeramente, vamos a hablar de lo que es un nombre de dominio, número uno. Número dos, juntos, vamos a elegir un nombre de un dominio, y también vamos a averiguar si esos nombres están accesibles en esa plataforma que nosotros vamos a usar, que es la plataforma de Google Domain Names, ¿ok? Entonces, luego les voy a enseñar, si no tienen una dirección del dominio para su página web, les voy a enseñar cómo confirmar, y si desean, cómo comprar un nombre del dominio para su negocio. Y entonces, luego, ya al final, casi, casi terminando, les voy a enseñar cómo crear una página web para que entonces puedan expandir su producto o servicio. Ahora, en este momento, tal vez hay muchos de ustedes que ya tienen una página web, y excelente, mira, les doy un high five, ¿ok? Perfecto. Pero tal vez hay muchos de ustedes que están iniciando desde nada, tal vez tienen una página de Facebook, a Facebook Business Page de negocio, o tal vez están vendiendo productos o servicios en Instagram, ¿ok? Eso está perfectamente bien. Ahora, yo les voy a dar otra opción que pueden, o sea, mirar y tal vez implementar si es algo que ustedes desean hacer, ¿ok? Entonces, tal vez nosotros estamos en diferentes niveles. Lo importante es que ustedes están aquí y que vamos a aprender, y cuando estemos aprendiendo, guess what, estamos creciendo, ¿ok? Entonces, luego, como siempre, van a recibir por correo electrónico la presentación completa y también lo que nosotros llamamos a cheat sheet. O sea, son dos páginas con la misma información que nosotros vamos a aprender en este día de hoy. Ahora, ojo con eso. Cuando ustedes reciban el cheat sheet, la información va a estar en inglés, ¿ok? Porque esta presentación es bastante nueva. Entonces, Google está probando el mercado. A ver qué tal, los latinos, si quieren la información sí o no en español, ¿ok? Entonces, van a recibir el cheat sheet en inglés, pero esta presentación sí la vamos a dar en español. Ok, mi gente, perfecto. La primera pregunta es lo siguiente. ¿Qué es un nombre de dominio, ok? Vamos a ver, ¿ok? Ustedes pueden pensar en su nombre de dominio como su dirección en línea en la web. Y me voy a explicar un poquito más, ¿ok? Como la gente puede visitar, ok, tu casa. Un ejemplo, si uno está viviendo en Atlanta, Georgia, y si la dirección aparece, entonces uno puede conseguir más información mirando el nombre de la calle. Y luego, cuando alguien llega a la calle, la casa y todo el contenido, todo lo material que está dentro de la casa, eso significa una página web. Vamos a ver, me voy a explicar un poquito más, ¿ok? Hello, Elsa, ¿cómo estás? Mucho gusto en verte. Ahora voy con las preguntas. Entonces, para ser un poquito más específica, cuando nosotros hablamos de URL o URL, es una dirección completa, ¿ok? Que empieza aquí con esta información que tiene HTTP, ¿ok? Entonces, luego, el nombre del dominio es el nombre que aparece aquí adentro. Entonces, la página web en sí es esto que está aquí, es el contenido. Entonces, para simplificar y para poder entender esta información, el local es la dirección, ¿ok? La dirección de tu casa, como un ejemplo, la dirección de tu negocio, como un ejemplo. Ahora, el nombre, ¿ok? El nombre de tu negocio es el nombre que uno da. En este ejemplo tenemos esta panadería que se llama Stacia's Bakery. Entonces, el ejemplo que a mí siempre me gusta compartir es el nombre de la calle de adonde uno vive, ¿ok? Entonces, ya cuando uno llega a la calle y uno encuentra la casa, este ejemplo a donde dice Store, cuando uno entra aquí a la casa, ahí adentro, nosotros podemos mirar el contenido, todo lo que es material, todo lo que esa persona o ese negocio está vendiendo. Ahora, mentalidad de negocio. Aquí, el local es la dirección del negocio, el nombre del negocio y todo lo que está dentro del negocio, ¿ok? Para que entonces podamos entender eso un poquito mejor. Yo sé que ustedes han visto muchas direcciones, ¿ok? Pero ahora entienden un poquito más de lo que significa cada punto. Entonces, ahora vamos a hablar de las diferentes razones de por qué ustedes deben de registrar un dominio personalizado para su negocio. Ahora, no es necesario uno personalizar el dominio, pero sí les puede ayudar. Vamos a ver. Primero, primeramente, cuando un consumidor tiene una pregunta o una duda sobre algo que desean comprar, pues, ¿sabe lo que hacen? Van a sus celulares y entonces le hacen una pregunta en la plataforma de Search, ¿ok? Entonces, si tu negocio aparece por medio de Search, entonces eso significa que tienes una oportunidad de captar nuevos consumidores, ¿ok? Basado en esa dirección. Ahora, súper importante uno tener las diferentes conexiones como en Instagram, Facebook, tal vez tienen, o tal vez por WhatsApp. Todo eso es súper importante y es parte de todo lo que es el mercadeo. Pero si uno tiene una presencia, o sea, en línea, les puede ayudar a aumentar un seguimiento de consumidores más fuerte. Entonces, punto número dos, ¿ok? Es uno subir la marca, ¿ok? Subir la marca, obtener más oportunidades para que entonces personas te recuerden ya como negociante o que recuerden tu producto o servicio. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad que sí? Y no solamente eso, pero tener una plataforma profesional, ¿ok? Y por fin, acceso a más herramientas para que entonces puedas salir más a menudo cuando consumidores o consumidores potenciales te encuentren en línea. Y hoy, como tengo la camiseta de Google, todas esas herramientas son de Google, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar cómo ustedes pueden elegir un nombre de dominio a donde puede ser algo positivo, ¿ok? Ahora, vamos a mirar esto. La meta sería lo siguiente. Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, el nombre de mi negocio puede ser, un ejemplo, Stacia's Bakery, que es la panadería de Stacia, pero tal vez ese nombre de dominio, tal vez ya alguien lo ha comprado como un ejemplo. Ahora, la meta sería lo siguiente, ¿ok? Es tener una plataforma en su página web que sea bueno, pero no perfecto, ¿ok? Ahora, un nombre de promedio es mejor que ningún nombre de dominio. O sea, es decir, it's better to have a website name than nothing at all. Lo dije en inglés, ¿ok? Y entonces, en español, sería mejor uno tener una dirección en línea que no dirección, ¿ok? O sea, tener algo es mejor que no tener nada, ¿ok? Entonces, esto sí te va a ayudar para que entonces tenga una presencia más amplificada cuando personas hagan una pregunta, ¿ok? Ahora, consejos para elegir el nombre adecuado de tu dominio, como un ejemplo. Número uno, nosotros necesitamos ser súper sencillo. Mantener el nombre corto y simple. Número dos, utilizar palabras claves y nombres de marca. Es decir, tal vez, y yo sé que tengo tantas personas aquí de diferentes lugares, pero tal vez están vendiendo, bueno, tengo mi lapicero, un ejemplo. Tal vez están vendiendo bolígrafos, ¿ok? Entonces, en Latinoamérica esto se llama lapicero, pero también bolígrafo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están vendiendo lapiceros, tal vez el nombre del producto puede ser parte de lo que es la dirección de tu negocio, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo. Consejo número tres, debe de mirar también el punto final de una dirección. La dirección puede ser .com o .com o también pueden cambiar el punto final, ¿ok? Que es algo que también ustedes pueden considerar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya tienen, tal vez puede ser que ya tienen acceso del nombre que ustedes están buscando, pero entonces le tienen que cambiar el final para que entonces puedan usar ese nombre, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a mirar diferentes ejemplos, pero es algo que ustedes deben de tener en mente. Son consejos importantes mientras ustedes estén desarrollando su plan estratégico, ¿ok? Entonces, vamos a ver más consejos, ¿ok? Nombres cortos, súper importante y nombres que personas puedan recordar, ¿ok? Eso te va a ayudar bastante. Y no solamente eso, pero tratar de no tener más de tres palabras. Porque si la dirección es demasiado larga, mi gente, si alguien pone aquí en la plataforma de search, ¿ok? Y entonces, un ejemplo sería platanomangúconquesocafe.com. Como que uno dice, wow, ¿cómo se escribe plátano, mangú, salchichonqueso.com? O sea, eso es demasiada información que la gente va a decir, oye, pero tú no puedes simplificar el nombre. Entonces, tiene que tener eso en mente, ¿ok? Entonces, el próximo punto es lo siguiente. Elegir un nombre a donde sea fácil de recordar. Ahora, yo voy a hablar sobre este punto porque yo sé que hay varias personas que también están en el área de educación, ¿ok? El nombre mío, mi gente, es un nombre tan complicado a donde la gente dice, oye, pero yo nunca en mi vida jamás he escuchado ese nombre, SIXIA, ni tampoco sé cómo se escribe. Ahora, como yo hago mucho branding y yo soy mi producto, a mí me gusta usar el nombre entero en mi página web. Entonces, la página web mía es SIXIAdivine.com. ¿Por qué? Porque es un nicho y yo doy diferentes presentaciones, entonces la gente me mira el nombre, entonces yo he hecho mucho trabajo para que entonces pueda salir mi nombre. Ahora, con mucho trabajo eso es importante, pero palabras claves serían SIXIA y Divine, ¿ok? Entonces, si tú eres tu marca, debes de elegir tu primer, si puedes elegir únicamente tu primer nombre, fantastic, fantástico, un aplauso para ti. Ahora, si tienes, si no puedes elegir tu primer nombre, tal vez el apellido sería mejor, primer nombre y apellido, ok, punto com o tal vez punto ORG. Normalmente, normalmente al final de la dirección del dominio, punto ORG significa una organización sin fines de lucro. Ahora, si tú eres ese tipo de organización, perfecto, debes de elegir ese punto al final, ¿ok? Aquí a mano derecha nosotros tenemos dos ejemplos, ¿ok? Aquí nosotros tenemos el ejemplo de una panadería que se llama StaciousBakery.com y también tenemos esta dirección que es StaciousBakery.net, ¿ok? Que son dos diferentes negocios, ¿ok? Porque este negocio de punto com y únicamente los estamos compartiendo para ofrecer un ejemplo, ¿ok? Si tú le haces clic o si tú visitas StaciousBakery.com, ese negocio está en California. Ahora, tal vez el mismo, hay otro tipo de negocio a donde ellos ofrecen una panadería, tal vez venden un pan especial, un pan centroamericano o pastelitos, etc. Entonces, ellos han cambiado, en vez de decir punto com, lo pusieron como punto net, pero ese negocio está en Rhode Island o tal vez puede ser en Massachusetts, ¿ok? Lo importante es, es de entender que al final ustedes pueden tener la oportunidad de usar, ¿ok? Punto com o punto net. Obvio, el punto net aquí es súper popular y me encanta. Y entonces, el punto net, ya entonces eso es secundario, ¿ok? Como ejemplo. Vamos a seguir porque tenemos más ejemplos, ¿ok? Entonces, ahora yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden registrar un nombre de dominio usando lo que se llama Google Domain Names o en español, dominios de Google. Vamos a mirar, ¿ok? Ahora, un punto. A mí me gusta siempre decir un punto, pero en realidad son muchos puntos, ¿ok? Para uno comprar un nombre del dominio, hay diferentes áreas o sitios a donde uno puede ir para hacer una compra o para comprar ese dominio. Esta plataforma que se llama Google Domain es uno de varios sitios a donde uno puede hacer esta compra. El otro sitio se llama GoDaddy, ¿ok? Que es, o sea, yo puedo nombrar varios, pero hay muchas personas que deciden comprar la dirección o el nombre del dominio usando la plataforma que se llama GoDaddy. Ahora, como nosotros estamos hablando, mira, de esto, nosotros estamos unidos a Google. Hoy nosotros vamos a hablar sobre dominios de Google, ¿ok? Vamos a avanzar. Vamos a mirar los beneficios de tener dominios de Google. Número uno, más privacidad comparado a las otras plataformas. También tienen, pueden conectarse con diferentes herramientas que le pertenecen a Google en una forma sencilla. ¿Por qué? Porque los productos de Google le encantan hablar con los productos de Google y entonces te puedes simplificar el proceso de desarrollar tu página web, ¿ok? Y aplicar tu dominio con tu página web, ¿ok? Seguridad. La seguridad es súper amplificada y también Google te da precios claro, ¿ok? O sea, para uno comprar un dominio sí se necesita pagar para tener ese dominio. Ahora, otro punto también. Nosotros vamos a mirar una página web a donde, vamos a crear una página web a donde no es necesario que ustedes compren un dominio, ¿ok? Ahora, sería mejor uno tener un dominio porque le puede aumentar la marca, ¿ok? Y también te puede ayudar que más personas te encuentren. Ahora, no es necesario, pero sí te puede ayudar. Nosotros vamos a ver las diferencias. Y entonces, este punto aquí a donde dice Domain Porting, ustedes tienen la habilidad de hacer lo siguiente. Si en este momento están trabajando en una página web a donde tal vez necesita, no sé, un arreglo, tal vez no te gusta la página web actualmente, pero si te gusta el nombre o el dominio, la dirección te gusta, tú puedes conectar el dominio que tú tienes a una página web nueva, ¿ok? Entonces, eso se llama Domain Forwarding, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir y entonces voy a ir a las preguntas si hay algunas en este momento, ¿ok? Ahora, Jesús tiene una pregunta, ahora voy, ¿ok? Ahora, para seguir, antes de yo seguir a esta dirección que se llama domains.google.com, ¿ok? Voy a mirar las preguntas porque a veces, a veces no llego a las preguntas. Vamos a mirar aquí lo que me dice, ¿ok? Jesús, si tienes la pregunta, me la puede poner ahí en la área de chat. Karen, vamos a ver, hello, ¿cómo estás? Sí, la primera pregunta vino de Diego, él quería saber si en adición a los dominios, Google también provee hosting services. Lo lindo de uno trabajar con Google es que el hosting es totalmente gratis. So, uno no tiene que comprar hosting, muy buena pregunta. Si uno compra el dominio que nosotros lo vamos a ver ahora, que puede ser 12 dólares anualmente, entonces no hay que pagar hosting. Una pregunta excelente, muchísimas gracias. Vamos a ver, la siguiente pregunta. Talaiti también, Silva, también tiene una pregunta sobre cómo se puede transferir. Y tú tienes una relación con GoDaddy, por ejemplo, si puedes transferirla a Google. Creo que acabas de hablar de eso hace unos minutos. Sí, y también hay, muchísimas gracias, Teldaldi. Te voy a enseñar cómo transferir, si deseas, ese dominio que has comprado en GoDaddy para que entonces la puedas usar como parte de la plataforma de Google. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Ok, muy buena pregunta. Ok, muy bien. Mika tiene esta pregunta que dice, ¿hay alguna manera de usar el mismo dominio? Cuando quiero uno nuevo, es decir, ¿tengo un dominio y cambiará parcialmente el nombre? ¿Hay alguna manera de modificarlo? Mika, otra. Oye, ustedes me encantan estas preguntas, ok. Si tú tienes un nombre del dominio que has comprado, ok. Pero ya has hecho una promoción, una campaña, pero no te gusta ese nombre, lo que tú puedes hacer es hacer un forwarding. O sea, cuando alguien mire tu página web con el nombre antiguo, cuando personas le hagan clic a esa dirección, luego cuando salga tu página web, el nombre de la dirección puede cambiar, ok. Es una forma. La otra forma es de totalmente cambiar el enlace a la página web para que entonces la pueda conectar. Vamos a ver, alguien ahí tiene musiquita y ya tenemos que seguir aquí, ok. Muy bien. Si nosotros estamos grabando la presentación de hoy. Ok, perfecto mi gente. Ya entonces vamos a seguir, ok. Entonces, y también para dejarles saber que si van a recibir la presentación completa. Ok. Una pregunta. Si hay alguien en este momento que aún no tiene, no tiene una página web, ni tampoco ha comprado un dominio, si me pueden poner, ok, el nombre de su negocio en la área de chat, ok. Porque a mí siempre me gusta hacer ejemplos en vivo para que entonces ustedes puedan ver cómo se puede, cómo se puede hacer un search con relación a los dominios, ok. Vamos a ver aquí quién me está poniendo. Ok, genial. Ok. Mayfer. Ok. Eric's Towing y también tienen Mayfer A Group LLC. Thank you. Vamos a ver. Mayuri, thank you. Ok, vamos a ir con este que es Mayfer. Mayfer, aquí dice Mayfer Group. Yo voy a poner Mayfer Group LLC. Vamos a empezar con este, ok. También tengo Bianca que me está diciendo, ok, Bianca Medina, ok, sin A. Ok, entonces es, entonces, ok, Mayfer Group. Just Mayfer Group. Me tiene que decir que sí. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a poner Mayfer Group LLC, ok. Ese es el nombre del negocio. Lo que voy a hacer en este momento para enseñarles cómo ustedes pueden confirmar que el nombre del dominio, ok, ustedes lo pueden comprar y si está accesible, ok. El primer paso es de ir aquí, ok. Si vamos a ir a esta dirección que es domains.google, ok. Aquí en esta área voy a copiar la dirección y aquí en la área de chat se lo voy a compartir, ok. Muy bien. Entonces, miren ustedes, aquí nosotros estamos en esta plataforma a donde tenemos que confirmar si ese nombre Mayfer Group LLC está disponible. Ahora, un punto, ok. Yo no sé lo que es Mayfer Group, pero tal vez tú estás tratando de desarrollar la marca para hacer una promoción de Mayfer Group o Mayfer Consulting, etc. Ok. Ahora, para este ejemplo, nosotros simplemente vamos a poner el nombre del negocio y entonces, ¿cómo se hace? Aquí nosotros vamos a poner el nombre, ok, que es Mayfer Group. Podemos poner LLC.com, ok. Ahora, cuando yo miro esto, yo digo, ok, se ve muy bien. Ahora, como una persona que trabaja mucho en esta área, tal vez sería un consejo, tal vez no poner LLC. No sé, pero lo vamos a dejar así a ver si ese dominio existe, ok. Mayfer Group LLC. Sí, vamos a ver. Y ustedes también pueden hacer este ejercicio. Nosotros no vamos a comprar un dominio, pero es únicamente para que entonces ustedes tengan una idea de cómo se puede conseguir esa dirección, ok. Perfecto. Mira esto. Esta dirección está disponible y nadie ha comprado este dominio. Entonces, esto es un high five para ti, ok. Porque mira, aquí dice exact match. Entonces, anualmente para uno usar esta dirección, ok, es uno 12 dólares anualmente, ok. Entonces, mira aquí hacia abajo. Aquí hacia abajo también Google te da sugerencias, ok. Suggested names. Entonces, aquí abajo tú puedes ver, wow, los nombres diferentes que hay. Ahora, eso todo depende cuántos nombres tú desea comprar, ok. Para mí, si ya tiene, o sea, si desea seguir o empezar tu negocio, Mayfer Group LLC.com. Excelente, ok. Ahora, también sería, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar LLC, ok. Simplemente vamos a poner Mayfer Group.com a ver lo que sale, ok. Porque entonces ahora lo estamos poniendo, wow, más pequeño. Y mira esto. Está disponible. O sea, perfecto. Mayfer Group.com lo puedes comprar. Nadie lo está usando en este momento. Entonces, eso es un high five. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar el nombre. Y entonces te voy a enseñar cómo transferir un dominio, ok. Ok, vamos a ver. No veo. Ok, vamos a ver. Mejorie dice que no ve, ok, la pantalla. Bueno, vamos a ver. Tienes que poner la información en grande. Quiero confirmar. ¿Pueden ver mi pantalla? Porque a veces se me va la pantalla. Me tienen que decir que sí. Ok, ok. Tatiana, gracias. Sí, lo veo bien. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Vamos a usar otro nombre aquí. Ok, Eric. Ok. Edric's Towing. Ese va a ser el último. Entonces, tenemos que seguir. Ok. Vamos a ver si está disponible el punto com. Vamos a ver si está disponible el punto com. Vamos a hacer esto. Wow. Muy bien. Mira, aquí lo tienen. Ok. En este momento está disponible. Nadie ha comprado ese nombre que se llama edric's Towing punto com. Está disponible en este momento. Y entonces, mira esto. También punto net está disponible. Punto o srg, punto info. Ahora, punto net y punto com son muy comunes. Si tienes la oportunidad de comprar este que dice punto com, excelente, un high five para ti. Ahora, si eres una organización sin fines de lucro, entonces aquí uno compartir el final como punto o srg sería mejor. Porque entonces ahora personas que te busquen, si tú eres una escuela, un centro, o sea, sin fines de lucro, si tienes punto o srg, eso te va a ayudar para que entonces la gente pueda decir, sabe que esto es una organización. Enpo es como escuelas también, compañías informática punto u s para compañías internacional. Ok. Entonces, excelente. Muy bien. Es así como uno mira y como uno hace un search o un reviso para confirmar si el nombre está disponible. Ok. Ahora, cuando uno desea transferir un nombre de dominio, mira cómo se hace. Ok. Aquí a donde dice transfer. O sea, vamos a suponer que tú has comprado un dominio por medio de GoDaddy y entonces tú quieres que Google tenga el nombre de tu dominio para que entonces tú puedas trabajar con los productos de Google. O sea, pues entonces aquí tú simplemente le haces click a donde dice transfer. Entonces tú pones el nombre del dominio que te pertenece a ti. Entonces Google te va a hacer varias preguntas con relación a donde compraste el dominio. Entonces te va a llevar paso por paso para que entonces tú puedas captar el dominio que ha comprado en el otro sitio y entonces ponerla aquí. O sea, compartirla como parte de Google. Ok. Ahora, vamos a ver. Yo en este momento no tengo un dominio de Google. Por eso es que la información mía no sale aquí. Ok. Yo tengo varios, pero en este momento no tengo esto. Pero si yo tuviera aquí una lista de dominios, entonces aquí me sale la lista de todos los dominios que me pertenecen a mí. Ok. Es una opción para ustedes. Ok. No es algo que deben de hacer, pero es una opción positiva para que entonces puedan seguir trabajando con las herramientas de Google. Ok. Ahora, vamos entonces a seguir porque ahora tenemos que crear una página web. Entonces te voy a enseñar cómo aplicar el nombre del dominio. Recuérdense que es únicamente la dirección. Ok. Cómo conectar el nombre del dominio a una página web. Ok. All right. Vamos a ver aquí antes de yo seguir. Vamos a ver si hay preguntas aquí. Ok. Hey, Diego. Nice to see you. Ok. Vamos a ver. Voy a leer esto que dice, yo ya tengo mi website y el setup completo en Google Business. Ahora sí tengo otro dominio de Google. Lo puedo agregar a la misma cuenta de Google Business. Lo que tú, Diego, una buena pregunta. Ok. En este momento, tú puedes tener la página web de Google Negocio. Es excelente. Dentro de muy poco, Google va a cambiar la oportunidad que personas, ok, hagan o crean su página web por medio de la plataforma de Google Business. Ok. La otra cosa que personas están haciendo en este momento es creando una página web que es separada a lo que tú me estás hablando de Google Business. Ok. Que es con el mismo producto de Google, pero es una herramienta diferente. Ok. Entonces, lo que tú puedes hacer, tú puedes agregar y también puedes cambiar la página web que está dentro de Google Business. Tiene una pregunta, Julián. No, más que nada, disculpa el sonido. Es que algunas personas quieren verte en pantalla y les estoy indicando de que tienen que seleccionar el side by side en el comando de Vue. Es básicamente un comentario, más que nada. No sé si tienes algo más que aportar sobre eso, Cixia, para que te puedan ver en pantalla, en adición a lo que estás presentando. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a ver, depende cómo me están mirando. Si están en el celular, se le va a hacer un poco difícil, pero voy a probar esto. Un momento, aquí, vamos a hacer, vamos a mirar esto, un stop share. Ok. Un momento. Vamos a seguir así. ¿Me pueden ver ahora? Vamos a ver. Se ve perfecto. Tengo entendido. Gente que te puede ver, yo creo que es la selección bajo el comando de Vue, en la parte arriba a la derecha. Tienen que seleccionar side by side, si no lo pueden ver. Súper, me están dando ahora thumbs up a la gente que no te podía ver, así que estamos bien. Ok, awesome. Ok, muy bien, ¿no? ¿Sabes qué? Que es importante uno tener ese, uno poder mirar, ¿verdad que sí? Mirar y aprender. Nosotros somos seres humanos, nosotros somos visual. Muchísimas gracias. Ok. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, y me tienen que decir si pueden mirar mi pantalla, porque esta parte me encanta, y vamos a crear una página web juntos, ¿ok? Voy a minimizar la pantalla en este momento. Vamos a ver. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a abrir una página nueva. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a ir a esta dirección, que es sites.google.com, y les voy a compartir la dirección en el área de chat, ¿ok? Que es una aplicación de Google. Ayer nosotros aprendimos sobre las diferentes aplicaciones de Google. Esta plataforma es también una aplicación de Google a donde ustedes pueden crear una página web totalmente gratis, ¿ok? Y no solamente eso, pero si quieren, pueden conectar su dominio, o también tienen la opción de no conectar su dominio, pero la página web aún puede salir en vivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Primeramente, vamos a ir a esta dirección, que es sites.google.com, que la van a tener en la presentación también. Entonces, lo que voy a hacer, voy a copiar esa dirección en el área de chat, voy a compartir ahí la dirección para que entonces puedan mirar conmigo o trabajar conmigo. O, ¿saben qué? Como nosotros estamos grabando esta información, si quieren, se pueden quedar conmigo, ¿ok? Perfecto. Entonces, yo estoy en este momento dentro de la aplicación de Google Sites, lo sé, porque aquí a mano izquierda me dice Sites. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo, la galería de ejemplos, que casi todas las aplicaciones de Google lo tienen, como nosotros aprendimos ayer. Entonces, vamos a elegir esta opción a donde dice galería de ejemplos. Ahora, yo tengo la habilidad de elegir estos diferentes diseños, ¿ok? Ahora, yo sé que mi gente latina, nosotros tenemos a personas que están trabajando en towing, personas que tienen su restaurante, su salón, su tienda, etc. Entonces, hay muchos diferentes negocios que nosotros tenemos. No miren el título, ¿ok? De estas páginas web. Lo importante es el diseño. Aquí nosotros tenemos un diseño del salón, que a mí me gusta usar este porque es bastante simplificado. Aquí a donde dice Dog Walker está bien. Para muchos profesionales que están en el área de consejería, de marketing, le gustan usar esta página web que se llama Portfolio. Hay muchos de ustedes que tienen restaurantes y entonces aquí abajo hay proyectos que ustedes pueden crear, una página web de proyectos. Vamos a ver aquí, a photo portfolio para mi gente creativa, para mis artistas que toman fotos, pues pueden usar esto como un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a usar, a mí me gusta, bueno, vamos a usar este de restaurante. No es tan bonito, pero vamos a ver si lo podemos poner un poquito bonito, ¿ok? Vamos a ver. Tengo aquí Eric's Towing y entonces tengo Maper Group LLC. Si hay una compañía en este momento que no tienen una página web, me pueden compartir el nombre en la área de chat. Vamos a ver, la primera persona que me ponga el nombre, vamos a ver. La primera persona que me ponga el nombre de su negocio, te voy a usar como ejemplo. Oh, Habitat Early Learning, thank you, perfecto. Vamos a ver, Habitat Early Learning, me encanta. Habitat Early Learning, lo tengo que escribir porque a veces no lo pongo bien, ok. Habitat Early Learning, muy bien. Entonces, ya tenemos el nombre, lo que vamos a hacer primeramente para darle el nombre a esta página web, le vamos a poner, vamos a quitar restaurant, entonces vamos a poner Habitat Early Learning, ok. Muy bien, entonces vamos a quitar esto, aquí we're going to take that out, Habitat Early Learning, porque no es un restaurante, lo vamos a copiar, entonces aquí le vamos a cambiar el nombre por la marca, ok. Habitat Early Learning, aquí entonces le vamos a cambiar esto donde dice el nombre de restaurante y entonces le ponemos ese nombre, ok. Antes de seguir haciendo cambios y creando esta página web, vamos a tomar un vistazo, ok, para que entonces nosotros podamos ver qué tal el diseño de esta página web, ok. Entonces, si yo miro aquí hacia abajo, aquí dice reservations, reservaciones, aquí tengo una foto de comida que la tenemos que cambiar, aunque es importante uno comer saludablemente cuando uno esté aprendiendo, ¿verdad que sí? Entonces aquí nosotros tenemos aquí una frase, etcétera, press coverage y entonces aquí podemos poner testimonios, es la primera página. También aquí nosotros tenemos otra página a donde dice contact us o contáctenos. Entonces aquí nosotros tenemos que popular, que añadir información, que se ve muy bien. Aquí a donde dice chef, podemos cambiar eso y poner tal vez una foto de la comunidad o de los profesores que son parte de esta plataforma, ok. Aquí a donde dice menú, nosotros podemos cambiar eso y entonces tal vez poner el horario de los talleres o de las clases, ok, o de las actividades o eventos, como un ejemplo. Pero lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos en la página de inicio, ok. Entonces, primeramente, ok, para uno crear esta página web, estoy mirando aquí, que aquí como que no hay, como que le falta algo, le falta como más fotos, más información. Entonces aquí a mano derecha a donde dice content blocks, a mí me gustaría elegir esta opción, ok. Entonces, para uno crear y para uno desarrollar esta página, uno simplemente puede hacer un drag and drop, o sea, hacerle clic aquí y entonces llevar la manita ahí para que entonces de una vez pueda caer. Y entonces ahora estamos creando una página web a donde nosotros ahora tenemos la habilidad de compartir fotos o videos en estos cuadritos. Vamos a ver cómo se hace. Aquí a donde dice click here to edit, vamos a elegir eso. Entonces, miren ustedes, aquí yo puedo seleccionar una imagen, yo puedo trabajar con mi plataforma de Google Drive, que es el corazón Zoom, de a donde todos mis documentos viven. Puedo compartir un video, puedo compartir un calendario y un map. Vamos a compartir esta información primero, ok, rapidito. En YouTube yo tengo un video, ok. Vamos a elegir esta opción porque me gustaría poner un video. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a buscar a un video que yo tengo. Ojo con esto, para uno subir un video, tienen que subir y guardar un video por medio de la plataforma de YouTube, ok. Entonces ya cuando ese video esté, entonces ya pueden hacer una búsqueda, un search aquí para que entonces pueda salir ese video. Vamos a elegir, ok, me gusta este, ok. Este que está ahí, alguien está hablando ahí, perfecto. Entonces aquí en este cuadrito número dos, yo quiero seleccionar un mapa, ok. Entonces lo que yo puedo hacer, yo puedo poner la dirección del negocio, pero para este ejemplo yo únicamente voy a poner el estado a donde yo estoy, que es en Rhode Island. Pero para ustedes, si ustedes quieren que personas te visiten, pues entonces tienen que poner aquí la dirección. Vamos a elegir esa opción. Entonces ahora va a salir el mapa que dice que yo estoy por aquí, ok. Entonces ahora vamos a ver, ¿qué más? Vamos a elegir esta otra opción. En vez de poner un calendario, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar una imagen. Yo puedo seleccionar una imagen desde el Google Drive o tal vez, mira, aquí yo tengo mucho de los diferentes artes que yo hago, las presentaciones, etc. Lo que vamos a hacer también, lo que ustedes pueden hacer es trabajar con fotos. O sea, si ustedes guardan las fotos por medio de Google, entonces Google puede identificar esas fotos y entonces la puedes usar para desarrollar la página web. Vamos a ver, me gusta este, ok, esa foto la vamos a poner ahí, que fue ahí un arte que yo hice. Entonces aquí nosotros tenemos tres diferentes formas, ok, de uno crear la página web. Entonces aquí uno pone el texto, aquí en este ejemplo es un video, aquí nosotros tenemos maps y entonces aquí nosotros tenemos arte, ok. Entonces es así como uno puede seguir creando, ok. Y entonces aquí hacia abajo también nosotros podemos compartir a donde dice enlaces sociales, ok. Me encanta. Para muchos de ustedes que tienen sus negocios por Facebook o Instagram, aquí ustedes pueden poner sus enlaces. Vamos a ver, yo no me sé en realidad. Vamos a ver si esto sale. Vamos a poner uno, ok. Ok. Yo solamente compartí el enlace, uno de los enlaces que yo tengo en las redes, pero para amplificar y para compartir todas las enlaces, pues entonces aquí es, aquí a donde dice social links es a donde uno debe de elegir. Y entonces también si quiere cambiar la forma, también aquí a donde dice no shape o square shape, puede cambiar esta información y entonces también puede cambiar el color si ustedes quieren. Qué chulo, ¿verdad? Entonces mira aquí hacia arriba. Lo que vamos a hacer, casi casi estamos terminando. Tenemos que cambiar esa foto porque el aprendizaje no se trata de la comida, aunque ya casi casi es la hora de cena, ¿verdad que sí? Entonces, ok, ¿cómo se cambia esta foto? Le hago dos veces, click a esta foto. Aquí estos tres botoncitos, elijo eso. Entonces lo que voy a hacer a donde dice upload, vamos a buscar una foto diferente que pueda reflejar lo que es este centro, es Habitat Learning Center. Vamos a ver aquí caritas, mouse, photos. Tengo aquí diferentes fotos. Ah, ok, ok, perfecto. Vamos a usar esa. Es una foto del grupo mío en República Dominicana en frente de una escuelita pequeña. Wow, que le va. Y no solamente eso, pero tiene ese verdecito. Entonces, si desean cambiar el color, ok, del font, ok, lo que nosotros hacemos es, le hacemos click, le hacemos un highlight. Entonces, aquí a donde dice color de texto o text color, elijo esa opción. Entonces, aquí si yo quiero, lo puedo cambiar como a ese color, como que se ve un poquito mejor. Pero también tengo que pensar el color de mi logotipo, ¿cuál es? Entonces, debe de, o sea, ya eso es otra conversación. Debes de reflejar los colores en tu página web y hacer la combinación en tu logotipo y tu página web, ok. Me gusta ese color moradito, está bien. Si aquí, si deseo cambiar este verdecito igual aquí, a donde dice section colors, puedo elegir esa opción. Y entonces, lo puedo cambiar si a mí me gusta, ok, si yo deseo. Bueno, perfecto. Yo puedo seguir haciendo cambios, etcétera. Pero se nos va a ir el tiempo. Y lo que vamos a tener que hacer es publicar esta página web. Ahora, hay dos formas que yo puedo publicar la página web. La primera forma que es totalmente gratuito, ok, es de ir aquí, voy a elegir esta opción. Entonces, en este momento, si yo deseo publicar, ok, esta página web, la dirección de esta página web siempre va a decir sites.google.com. O sea, va a tener este, va a empezar con esta información que dice sites.google.com, ok, y entonces va a tener, ok, este contenido al final. Eso es, eso es una página web gratuita. Entonces, esto significa que cuando personas vayan a tu página web, siempre van a ver esta dirección. Ahora, si han comprado un dominio, nosotros hablamos más de 25 minutos sobre la importancia del dominio. Y si están preparados para usar el nombre, para usar el nombre adecuado para su página web, aquí a donde dice manage, pues entonces tienes que elegir esa opción. Entonces, aquí Google te va a llevar paso por paso para que entonces pueda conectar el nombre de tu dominio, ok, con esta página web. Tienen que hacer estos pasos, pero como nosotros no compramos eso durante este taller, pues lo que vamos a hacer, vamos a publicar este dominio así como está con esta dirección, ok. Entonces, aquí a donde dice publish, voy a elegir esa opción. Entonces, en este momento, esta página web está totalmente en vivo en este momento, pero nadie sabe porque yo no he hecho ningún tipo de promoción. Y no solamente eso, mira, aquí está la dirección que es sites.google.com, early learning home. Lo voy a copiar y entonces aquí en la área de chat se lo voy a compartir a ustedes para que entonces lo puedan mirar, ok. Pero miren ustedes, aquí, mira, aquí está la foto que elegimos, aquí está el video, aquí está el map, aquí está la foto, ok. Entonces, se ve, o sea, les falta todavía, les falta creatividad, les falta más información. O sea, es simplemente un inicio, empezando algo. Ahora, si yo decido hacer cambios porque, oye, todavía me hace, o sea, le hace mucha falta, le hacen, o sea, cosas le hacen falta. Vamos a regresar aquí a la página web. Entonces, aquí a donde dice publish, le voy a, le voy a dar un toquecito aquí a donde dice publish. Entonces, aquí a donde dice no publicar, voy a elegir esa opción. Entonces, ahora yo puedo hacer los cambios necesarios. Y entonces, esa, el enlace todavía va a seguir igual, va a seguir igual, pero no va a estar en vivo. Otra cosa, entonces, ahora voy a las preguntas porque me están ahí haciendo preguntas que a mí me encanta. Si yo decido compartir esta página web con alguien que me pueda ayudar con el diseño, con el arte, lo puedo hacer, haciéndole clic aquí a donde dice share with others, o compartir con otras personas. Elijo esa opción. Entonces, mira aquí, aquí yo puedo elegir la persona, un grupo de personas que yo tengo en mi lista, o si yo tengo el correo electrónico, ok, de una persona, aquí tengo Julián Ortiz, y si yo quiero que Julián me ayude en esta página web, le mando, le pongo el correo electrónico aquí. Luego Julián recibe un correo electrónico diciendo que yo le he invitado para que entonces él me pueda ayudar a hacer cambios en esta página web, ok. Entonces, es así que uno puede compartir y colaborar juntos con otras personas, ok. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, vamos a hacer un stop share, porque tengo aquí una pregunta, o Julián, si quieres, puedes leer, o vamos a ver. Sí, la primera que veo fue de Germán Montano, dice, si yo tengo una página, pero quiero modificarla, puedo hacerlo con esta aplicación que estás mostrando, si ya tiene una página web. Bueno, si tienes una página web y si estás trabajando con otra plataforma, ya sea Squarespace o WordPress, tú vas a tener que trabajar dentro de esa plataforma. O sea, todo lo que es una página web en Squarespace, tiene que hacer los cambios usando ese producto. Si estás usando WordPress, tiene que usar ese producto para hacer cambios. Entonces, pero si tienes una página web a donde tú estás usando Google, lo que puedes hacer, tú puedes hacer cambios. Y no solamente eso, pero tú puedes hacer una copia de esa página web. Entonces, puede trabajar en varios diferentes ejemplos de la página web. Tú puedes hacer una copia así. Pero el punto es lo siguiente, si uno está trabajando con cuya plataforma, ya sea WordPress o Squarespace, tiene que hacer los cambios ahí. No se puede integrar, no se puede integrar. Muy buena pregunta. Otra pregunta de Janet Figueroa es, ¿cuándo es una compañía, si fines de lucro, si sale con el site Google? O sea, si se puede encontrar, creo que es la pregunta de Janet. Oh, claro, sí. Se puede encontrar porque la diferencia en tener un nombre, o sea, el nombre del dominio y tener Google Sites es simplemente tener el contenido. O sea, el contenido sale diferente. El ejemplo sería, si yo tengo, si yo quiero crear una página web, ¿ok? De arte que yo estoy creando. Yo creo mi página web por Google Sites y entonces no le conecto un dominio. Únicamente sale site.google6yearart. Entonces, eso va a ser la dirección. Ahora, si yo compro un dominio y si el nombre del dominio es 6yearartgallery.com, entonces yo puedo pegar, copiar y pegar ese nombre junto a mi página web, ¿ok? Entonces, las páginas webs pueden salir igual, pueden salir por Facebook, pueden salir a donde quieran. La única diferencia es el contenido y lo que la gente mira así hacia arriba en la dirección de a donde está saliendo la página web, la dirección de la página web. Sí, o sea, tenemos tiempo para una preguntita más. Sí. Mira, tengo, y esta es una pregunta que creo que surgió anteriormente. Lorena Valdivia nos dice que ya entró para transferir su domain, pero que indica que Google Domains no está disponible en su localización. Creo que alguien de Puerto Rico también citó un reto similar. No sé por qué eso está sucediendo. Tal vez puede ser que a donde ha comprado el dominio, tal vez no se está conectando con la plataforma de Google Domains, ¿ok? Tal vez eso puede ser lo que está sucediendo. Si es una compañía, a veces, a veces esto pasa. Una compañía internacionalmente, no sé, tal vez es una compañía que no es tan reconocida o tal vez están empezando, tal vez eso puede ser el caso. Pero normalmente, si uno está transfiriendo, tal vez es algo más que uno tiene que hacer. Y ustedes, si tienen preguntas, le pueden hacer preguntas a Google, ¿ok? Y normalmente para, ustedes pueden llamar, pero a veces se toma un poquito de tiempo. Sí, estupendo. Miguel, hey. Nos está preguntando Miguel si van a recibir la presentación, que es un momento muy adecuado para también dar gracias a todos por venir. Creo que tuvimos más de 67 personas en cierto momento, con corridas. Van a recibir copia de la presentación y del audio de esta presentación y video posiblemente para mañana. Les agradecemos el que hayan estado con nosotros. si tienen alguna perspectiva, opinión, sugerencias para que los próximos talleres que ofrecemos con nuestra asociación con Score Manasota y Google sean más beneficiosos. Déjenos saber, por favor. Cicia, te dejo el micrófono para tus últimas palabras. Ándale. Lian, oye, muchísimas gracias. Estoy mirando que tenemos muchas personas nuevas. Y como nosotros necesitamos su apoyo, y no solamente eso, para también entender qué tipo de talleres nosotros podemos ofrecer en equipo para que entonces podamos seguir creciendo. Y también, obvio, nosotros queremos que ustedes participen en el desarrollo económico que en este momento los latinos son número uno cuando se trata del emprendimiento y también económicamente el desarrollo. Entonces, súper orgullosa de ser tu entrenadora. Claro, nosotros podemos hacer presentaciones en inglés. We can do it all day long, pero como que no se siente mejor hablando en español. Julián, muchísimas gracias. Van a recibir la grabación tal vez mañana. Y no se olviden que mañana, a la misma hora, pero con el enlace diferente, tienen que estar aquí presente si desean recibir el certificado de Google, ¿ok? Muchísimas gracias, Julián, y gracias a todos ustedes. Feliz noche. Chao. Bye. Chao. I'll see you guys tomorrow. Chao. 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 Chao.